Esta historia continúa. Ahora te invitamos a un recorrido por las cifras y logros del año 2014, los cuales son el resultado de la confianza de los asociados que están convencidos que el modelo solidario produce frutos para conseguir beneficios económicos, sociales y culturales que permitan mejorar su calidad de vida. Ellos son la familia Espejo. La componen Pablo y Milena, con sus dos hijos, Sebastián y Carolina, Milena es empleada de la Organización Sánitas Internacional y asociada al Fondo de Empleados. Esta familia permite conocer un poco más del programa de acompañamiento social, cuya premisa es la autogestión como base para el logro de las tareas propuestas. Milena estuvo vinculada hace unos años al programa. Logró mejorar junto a su familia las condiciones que no les permitían un desarrollo armónico en los diferentes roles y ahora cuentan con herramientas para atender situaciones que se presentan en la vida diaria. Ahora se siente más tranquila y con mayor concentración en su trabajo. Milena recuerda que durante el año fueron 474 personas distribuidas en 133 familias las que se beneficiaron y trabajaron para salir adelante por medio de la autogestión. En este proceso de apoyo se invirtieron recursos por 93 millones 790 mil pesos. En educación y capacitación se apoyó a las familias para mejorar su condición y se logró la vinculación académica a educación superior, la reubicación escolar de acuerdo a las condiciones económicas, sociales y cognitivas de los niños, la movilización de redes estatales para otorgamiento de cupos escolares y la obtención de subsidios. En el proceso de empleabilidad las familias lograron que miembros en edad productiva que se encontraban desvinculados laboralmente participaran en procesos de capacitación sobre elaboración de hojas de vida, entrevista laboral, manejo de pruebas psicotécnicas y emprendimiento. Adicionalmente muchos accedieron a procesos formativos en artes y en estudios complementarios para realizar actividades que les generaran ingresos adicionales y suplir las necesidades básicas en el hogar. Respecto a la vivienda, las familias vinculadas trabajaron en pro del mejoramiento de condiciones habitacionales, como mejoras locativas, adquisición de la misma y o reubicación a entornos más seguros. Algunas familias iniciaron un proyecto de ahorro programado a largo plazo, destinado a mejorar sus condiciones, creando así una cultura de planeación para el cumplimiento de metas a mediano y largo plazo. El jefe de Milena refirió al área de bienestar una familia con situaciones especiales en salud y alimentación, que como muchas más lograron beneficiarse de intervenciones psicoterapéuticas individuales y grupales. Además, se trasladaron a entidades especializadas en patologías cognitivas y emocionales. Se realizó el acompañamiento permanente desde el área social y adicionalmente, algunos casos se apoyaron económicamente con recursos dirigidos a atender las condiciones especiales de sus hogares. En los procesos de gestión se establecieron acciones con entidades prestadoras de salud, movilizando recursos pertinentes para atender sus situaciones particulares. Todos los anteriores esfuerzos se complementaron con procesos formativos en la administración de los recursos económicos del hogar, sensibilizando a las familias frente a la priorización de las necesidades básicas y a la adecuada toma de decisiones financieras. Como eje transversal, se fortalecieron espacios afectivos, con herramienta para mejorar la dinámica y el desempeño de roles en la familia. La recreación también tuvo un espacio en estos hogares, a través de salidas a parques de diversiones, tardes de piscina, entre otras actividades de esparcimiento. Equilibrio total. La familia Espejo participó en las actividades del programa Equilibrio Total. Fueron espacios de promoción y fortalecimiento de las dimensiones afectiva, espiritual, económica, recreativa y de salud y vida, que les permitió obtener herramientas para facilitar el desarrollo de los distintos roles en su entorno social. Así como ellos, 30.449 participantes durante el año 2014 y con una inversión de 690.184.000 pesos, disfrutaron, compartieron y aprendieron. Milena y Pablo, como pareja, trabajaron en el fortalecimiento de su afectividad. Dotándose de herramientas en espacios de capacitación, conversatorios, talleres y salidas, aprendieron cómo atender diversas situaciones de ellos como familia, con sus hijos y con su entorno. Asistieron con varios asociados al encuentro de parejas, renovaron sus compromisos y participaron en la cena romántica. Tuvieron diversidad de opciones en talleres para su aprendizaje, por ejemplo, logrando el éxito, coaching para mujeres, taller de autoestima, taller de autonomía y sobre protección, controlando la tensión y la preocupación, creciendo con mi adolescente, prevención del matoneo, comunicación afectiva, libertad de mi ser, programando el éxito para el nuevo año. Cómo desarrollar la fuerza de voluntad, la felicidad como meta del desarrollo, el rol de ser papá o mamá soltero, por qué vale la pena amar, entre otros en diferentes ciudades del país. A Milena le contaron sus compañeros que trabajan en áreas asistenciales de la Organización Sánitas Internacional, que también participaron en espacios amenos, denominados terapias de la risa, actividades que se posicionan con una metodología innovadora y dinámica que permite una sensibilización frente al rol personal y su proyección en diferentes áreas de la vida. Como valor agregado, estas dinámicas impactaron de forma positiva a los usuarios que se encontraban presentes en los centros médicos. Los adultos mayores de las familias fueron beneficiados con información valiosa para su crecimiento personal. El taller de técnicas emocionales para mejorar la salud tuvo una acogida positiva entre los participantes. Muchos de los compañeros de Milena inscribieron a sus padres. Área recreativa y de tiempo libre. Pero no solo los papás de la familia Espejo se beneficiaron. Sus hijos Carolina y Sebastián fueron invitados permanentemente a muchas actividades en las que se divirtieron y aprendieron. Sebastián disfrutó de las mañanas de cine con las películas Aviones 2 y Río 2. Se divirtió y recibió obsequios. Ahora entra en la página web de FECOLSA con frecuencia y ve cómo los niños de otras ciudades también disfrutan de las mismas actividades como salidas a la playa en la costa, visitas a granjas, al circo, a fiestas infantiles y, por supuesto, a las mañanas de cine. Carolina también asistió con sus primos a cursos de guitarra, salidas culturales y pedagógicas en donde le enseñaron el cuidado del medio ambiente, la historia de Guatavita y se relacionó con otros jóvenes a través de una actividad didáctica. También disfrutó del festival de cocina y ahora ella apoya a su mamá con menús livianos y divertidos. Los abuelos de la familia, al ver que todos participaban, se involucraron con los beneficios que FECOLSA ofrece. Ellos se montaron en el tren y conocieron la Catedral de Sal de Zipaquirá. Se regalaron un día de spa y tomaron el sol en Lago Sol. Todo esto se lo contaron a sus hijos en el exterior, a través de las herramientas adquiridas en los cursos de sistemas a los que asistieron. Vilena y Pablo siguen muy unidos y arman plan cada vez que FECOLSA programa una actividad de esparcimiento para los adultos. Pablo aprendió a bailar con los cursos de salsa y demás ritmos musicales que fueron un éxito durante el año. Milena se puso en forma con el taller de Cario Box y entre los dos prepararon deliciosos menús que aprendieron en los festivales de cocina. En sus tiempos de ocio, elaboran los arreglos florales que aprendieron en el taller de floristería y decoraron unas hermosas velas para Navidad. Milena se escribió en los cursos de Excel y estos le han permitido desarrollar más habilidades en su trabajo. Cuando Milena llama a sus compañeros de trabajo en otras ciudades, le cuentan que realizaron muchas actividades divertidas, como talleres de rumbaterapias, de sistemas, de cocteles y de pasabocas, entre otros. En Neiva y Bagué celebraron el Día de la Familia con folcloritos. Otros han realizado asados comunitarios, se fueron a parques de diversiones, cenaron en familia, fueron a teatro, a conciertos, conferencias y musicales dentro de los cuales están Dorothy y el Anillo de la Imaginación, musical Mamma Mía y Coaching con Timothy y Gale. Como cada año, Milena asistió a la fiesta de integración, vibró con alegría y entusiasmo junto con sus compañeros de trabajo, ya que este es un espacio de esparcimiento y cambio de rutina. La fiesta se hizo en seis ciudades y compartió las fotos en donde demostraron lo bien que la pasaron. Área económica. La pareja mantiene sus buenos hábitos financieros y de ahorro, gracias a la capacitación constante en los talleres de cómo manejar sus tarjetas de crédito y cómo vivir bien con sus ingresos. Además, aprendieron sobre el manejo psicológico del dinero y cómo administrarlo en pareja. Pablo quiere que Carolina sea una buena ahorradora y se proyecte para su futuro. Por esta razón, la escribe en los talleres de emprendimiento para jóvenes y le motiva para que participe en los cursos para ahorradores y proyectando su futuro. FECOLSA, adicionalmente, les entregó un kit escolar, el cual es una gran ayuda para el desarrollo de las tareas en el hogar. Área espiritual. Milena reconoce que debe fortalecer su parte espiritual. Por eso motiva a sus compañeros y otros asociados para que vayan a los talleres de relajación, feng shui, mandalas, tapping y aromaterapia. De esta manera, proyectan una buena salud espiritual y emocional para equilibrar la vida personal y laboral. Área de salud y vida. Como complemento del área espiritual, asistieron a los espacios en donde aprendieron a controlar los niveles de estrés. Además, se activaron física y mentalmente a través de los cursos de yoga y meditación. Y participaron en la conferencia del Dr. Santiago Rojas de Cómo Vivir Mejor. También asistieron al taller sobre el Ayurveda. Toda esta gestión de FECOLSA es reconocida por Milena, Pablo, Carolina, Sebastián, el abuelo José, la abuela Ana, el primo Matías y muchos asociados más que, junto con sus familias, califican las encuestas con alta satisfacción. Educación solidaria. Milena ha participado en actividades de capacitación sobre el ejercicio solidario mediante el programa Juntos Construyendo Futuro. Por esta razón, es consciente y tiene la certeza que FECOLSA, a través de sus programas sociales, le ofrece herramientas para contribuir con el mejoramiento de su vida emocional, familiar, laboral y social. Bajo la premisa de la solidaridad, en donde el bienestar de una familia es el bienestar de todas. Por eso, nuestro objetivo común es crecer juntos, como fondo de empleados. Por esto, Milena, anota en el calendario que le entrega a FECOLSA las fechas en las cuales se programan acciones de su interés y las promociona con sus conocidos de la Organización Sánitas Internacional. Creciendo en beneficios. En este viaje por el 2014, es importante resaltar que el Fondo Unión Solidaria, que se encarga de otorgar beneficios con el aporte de todos los asociados, y cada día se fortalece aún más. Tú eres esencial para continuar con la labor solidaria. Con los recursos de este fondo, se otorgan auxilios de incapacidad por enfermedad general, invalidez, incapacidad parcial permanente, calamidad doméstica y fallecimiento. Durante este año, se entregaron 800 auxilios por 293 millones de pesos en incapacidades por enfermedad general. 39 asociados se beneficiaron con el auxilio de calamidad por 17 millones de pesos. Y en cuanto a los auxilios de invalidez e incapacidad parcial y permanente, se entregaron a 19 asociados por un valor de 90 millones de pesos. Por último, seis familias de asociados fallecidos recibieron recursos por 99 millones de pesos. Adicionalmente, se les brindó acompañamiento en esta situación tan difícil. En cuanto al auxilio de vacaciones, 4,774 asociados gozaron de este beneficio. Los recursos invertidos fueron de 391 millones de pesos. Opciones de descanso. La familia Espejo disfrutó de sus vacaciones en las sedes de Santa Marta y algunos fines de semana estuvieron en Melgar, aprovechando las tarifas preferenciales y la comodidad de estos apartamentos. Así como ellos, 2,292 personas entre asociados y familiares gozaron de este servicio. Otras familias optaron por utilizar los convenios de turismo en diferentes partes de la geografía nacional e internacional con tarifas preferenciales. En contacto permanente. El programa FECOLSA Cerca de Ti sigue generando el acompañamiento desde el lugar de trabajo. El año que culminó, se consolidó el canal de voz a voz. Milena ha visto a los asesores conectando al asociado y al fondo, ofreciendo una atención personalizada e integral. Se atendieron 10,533 consultas en diversos lugares de trabajo. La página web es el medio de comunicación más consultado por los asociados con 38,000 visitas promedio al mes, así como el boletín informativo con las últimas noticias, manteniéndose como el medio de preferencia de todos. Igualmente, cada mes se distribuyeron 260 carteleras físicas en todas las sedes de Bogotá. En el año 2014, se activaron las pantallas informativas de FECOLSA en Bogotá y Cali, instaladas y proyectadas con la información detallada de los servicios y actividades. La red social logró el aumento de 659 seguidores a 900, posicionándose como un medio activo y práctico de comunicación con el asociado. Orientando en temas jurídicos. Milena sabe que cuenta con una asesoría jurídica. El Fondo de Empleados ofrece orientación gratuita en temas de derecho de familia, contractual, público y otros temas legales. En el año 2014, apoyó a 495 asociados. Creciendo en servicios de créditos. Este servicio es muy utilizado por los asociados y se otorga de una forma responsable porque son recursos de todos, que se deben cuidar. Durante el año 2014, se desembolsaron solicitudes de crédito por 45 mil millones de pesos. Créditos de Bienestar Social El Crédito Educativo Perfecto para el Estudio de Carolina atendió 232 solicitudes por un monto de 473 millones de pesos. Y el sueño se les hizo realidad a 69 familias que venían planeando la adquisición de vivienda, obteniendo recursos para su compra a través de créditos que sumaron 3.860 millones de pesos. Algunas de ellas se les facilitó la financiación con plazos de pago a 10 años. Además, 418 asociados recurrieron al crédito de turismo por 582 millones de pesos. Finalmente, para la financiación de servicios de salud, recreación, cultura y participación en actividades de bienestar, se atendieron 31.016 solicitudes por 1.830 millones de pesos. Para atender situaciones fortuitas e imprevisibles, se otorgaron 11 créditos por 14 millones de pesos y 112 asociados recurrieron a créditos por 1.385 millones de pesos para comprar vehículo. Se reformó el reglamento para ampliar los plazos de financiación de las modalidades de crédito automático y libre inversión de 36 a 48 meses, permitiendo que los asociados tuvieran mayor capacidad respecto a su ingreso para realizar los descuentos y que no les afecten sus flujos de caja. Se atendieron 9.338 solicitudes en el año por 31.306 millones de pesos. El crédito Plus tranquilizó a 553 asociados que obtuvieron recursos por 3.792 millones de pesos para pagar sus deudas externas que tenían tasas de interés muy altas, disminuyendo el costo financiero y, en algunos casos, mejorando su historial crediticio. El crédito compromiso, que premia al que ahorra en Fecolza, atendió 83 solicitudes por 1.536 millones de pesos. Creciendo en salud y vida. Los asociados adquirieron a menores precios los vales de medicina prepagada. Además, se aprobaron solicitudes para vacunas y medicamentos de una forma fácil, apoyando la prevención y el cuidado de la salud. Creciendo en ahorro. La familia Espejo, gracias a las herramientas que adquirió en las capacitaciones de planeación financiera, decidió ahorrar para adquirir vivienda. Al cierre del año, 2.107 asociados acumularon ahorros voluntarios por 2.800 millones de pesos y los ahorros permanentes, es decir, los de largo plazo, sumaron 42.000 millones de pesos. Creciendo en prevención. La familia Espejo promueve la cultura de la prevención. Por eso adquirió las pólizas de vida y hogar y le recomendó a Clarita el seguro para su carro y el SOAT. Al doctor Monsalve, la póliza de responsabilidad civil y a los demás compañeros que no olvidaran los beneficios del servicio exequial. Proyección. Milena sabe que para Fecolza, planear es importante, garantizando el éxito y la coherencia de las acciones. Y afortunadamente, se cuenta con el apoyo de un equipo interdisciplinario en la Junta Directiva, íntegro y comprometido, que teniendo en cuenta los lineamientos de la Asamblea y con el apoyo de funcionarios responsables, eficientes y colaboradores en las diferentes sedes y ciudades, con vocación de servicio, trabajan permanentemente para encaminar los esfuerzos en la construcción de una empresa sólida, orientada a la satisfacción de intereses y necesidades de los asociados y sus familias. En el año 2014, se continúa avanzando en el logro de los objetivos planteados en el Plan Estratégico 2012-2016. De otra parte, Fecolza adopta prácticas de buen gobierno que le dan transparencia a las actuaciones de los órganos de administración y control para continuar fortaleciendo el desarrollo de una verdadera cultura social y empresarial, que favorezca el interés general sobre el particular, el espíritu de servicio, solidaridad, cooperación, el actuar de manera leal y transparente y la toma de decisiones con responsabilidad y conocimiento. Fortaleciendo el talento humano. Para fortalecer el grupo de trabajo en su desarrollo personal y laboral, a través del programa SER, Hacer y Estar Mejor, se realizaron capacitaciones que beneficiaron a los asociados. Creciendo como familia. Son 30 años creciendo juntos. Hoy, 9,400 personas comparten beneficios comunes, sueños y esperanzas. Vendrán muchos más para que Fecolza siga contribuyendo al bienestar de todos. Porque todos aportamos, todos ganamos.